Este año, más de 90 matriculados en el Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha, lo cual es un proyecto futuro, un proyecto que sigue avanzando. Todos ellos con ilusión, con deseos de aprender y quizá también con los miedos propios de enfrentarse a una lengua tan diferente a nuestra cultura. No ceséis en vuestro empeño. Nosotros, y en especial las profesoras, estamos para ayudaros en todo lo que necesitéis y en todo momento. La lengua china es hoy sinónimo no solo de cultura ancestral. La lengua china es también sinónimo de prosperidad. Sinónimo de futuro. Por eso, desde la Universidad de Castilla-La Mancha, desde el vicerrectorado y desde la propia dirección del Instituto, os animamos a esforzaros en vuestro aprendizaje y a disfrutar, por supuesto, de todas las actividades que organizemos a lo largo del curso académico. Muchas gracias por estar aquí y espero que disfrutéis este año de vuestro aprendizaje, de vuestras profesoras, siempre nativas, para que el esfuerzo que hacéis sea compensado con esa aportación que desde la Universidad siempre está velando por el concepto del aprendizaje más obvio y más importante para los alumnos del Instituto. Y, sin más dilación, cedo la palabra a la profesora directora Sud Saisa, que os va a explicar también el motivo por el cual nos reunimos hoy. No solo para abrir las puertas a la ciudad de Toledo, a nuestra región en su conjunto desde el ámbito de la Universidad, sino para celebrar una festividad que ella nos explica. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un honor para el Instituto Confucio poder recibiros a todos aquí en Lorenzana y celebramos la fiesta de medio otoño juntos. La fiesta de medio otoño en chino se llama Zhongqiujie. En la historia china, la fiesta de medio otoño es una fiesta para mostrar la adonación a la diosa de luna. Por lo tanto, preparamos las actividades culturales sobre el tema de la luna, incluyen la presentación cultural de la fiesta de medio otoño, las danzas fotocrónicas, recitación de poemas y, por supuesto, no faltan las canciones. Y también organizamos dos talleres, uno de pintura china y otro de danza de abanicos. Al terminar los talleres, queremos invitaros a degustar los pasteles de luna. Y en chino se llama Yuebing, Yuebing, pasteles de luna. Es una comida esencial e indispensable para la fiesta de medio otoño. Esperamos que os gusten y disfrutéis mucho. Gracias a todos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Muchas gracias. Como dije en mi presentación, el Instituto Confucio es fruto de la apuesta de la universidad, es fruto de la apuesta del vicerrectorado y siempre contamos con su apoyo. Por eso, cedo la palabra a la vicerrectora Fátima Guadamillas. Muchas gracias a todos los que han querido venir esta tarde a estar con nosotros en la apertura de este nuevo curso en el Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias a los dos directores, a Jaime Moraleda y a Susa Isá, por todo el trabajo que vienen desarrollando y por todo el trabajo que van a desarrollar en este próximo curso que empieza. Gracias a las lectoras, a las profesoras que año a año vienen y no solamente dan clase en este instituto, sino que comparten con nosotros todo el año y colaboran en todas las actividades con las cuales vamos aprendiendo no solo la lengua, sino también la cultura. Hoy ha explicado Saiza todo lo que se refiere a la fiesta de la luna, al pastel de luna, al taller de pintura, pero habrá muchas más actividades para acercar la cultura china. También, de hecho, el próximo día 3, aquí en este mismo Paraninfo tendremos un concierto que se ha organizado en conjunto junto con el Instituto Cervantes y el Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, yo creo que es obligado felicitarles a los dos directores por impulsar, por dirigir, por organizar esta gran cantidad de actividades que van a redundar en el mejor conocimiento por todos los que participan en el Instituto de la Lengua y también de la cultura y de la economía, de la parte social. China es un gran país, es un país muy importante en el mundo y yo creo que en el mundo en general, pero en una universidad que trabaja en la internacionalización, es importante vincularnos, fomentar el conocimiento de la cultura y de la lengua. Como decía Jaime, empezamos con este proyecto hace ya casi cuatro años. Tuvimos la suerte de contar con la Universidad de Nanchán, que es nuestra universidad social en este proyecto y la que nos proporciona a los profesores y de contar con todos los beniplácitos de Hanbang, que es la Autoridad Educativa China que avaló este proyecto y que, digamos, lo quiso impulsar y nos quiso favorecer su implantación. Desde entonces, pues el camino año a año se van añadiendo nuevas cosas, nuevas personas que se unen en todos los campus y nos sentimos muy orgullosos de la labor realizada. Como digo, muchas gracias a todos los que van a participar en los cursos de lengua, que me imagino que son la mayoría de los que estáis aquí. Y, por supuesto, daremos toda la información sobre todas las actividades culturales y lúdicas, lúdicas y culturales que vamos a realizar y en las que, por supuesto, estarán abiertas a todos, a toda la ciudad y a todo el público, que en general tenga curiosidad por la cultura de este gran país. Por mi parte, nada más. Y vamos con las actividades que nos tienen preparadas, con las sorpresas que nos tienen preparadas. Gracias a los dos. Gracias. 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 ¿Tiene esa forma? Tenemos una voluntaria aquí. ¿Por la luna? Por la luna, sí. ¿Qué relación tiene con la luna? Porque a veces la luna es redonda. Muy bien, eso es. Muchísimas gracias por la respuesta. Exactamente. Celebramos la fiesta de medio otoño en el octavo mes, el quince día del octavo mes lunar. Es decir, dentro de pocos días la luna se llena. Y los pasteles de luna tienen la misma forma de la luna llena. Y la luna llena representa la reunión familiar. Sí, por eso los chinos celebramos en esta fiesta para recortar la importancia de la reunión familiar. Sí, por eso es un festivo tradicional de reunión familiar, segundo, importante, solo después de la fiesta de primavera. Y para nosotros, los pasteles de luna es un dulce, muy, muy dulce. Para los chinos, a veces no aguantamos comidas tan dulces. ¿Y por qué este pollo es tan dulce? Este muestra un deseo para lograr una vida tan dulce como la mía. Es un buen deseo. Y aquí viene mi tercera pregunta. Para vosotros, ¿cómo es una vida dulce? Una vida dulce como la mía. ¿Cómo es una vida tan dulce? Una vida dulce para ti, para ti una dulce. ¿Qué condiciones tiene que tener una vida dulce? Con la familia. Muy bien, sí. Pues, en ese sentido, los españoles y los chinos compartimos mucho en común. Queremos pasar las fechas importantes con nuestra familia en China. También para los chinos, reunirse con la familia, disfrutándose de los frutos, de las duras labores de todo el año, Contemporando la luna llena, Corresponde a todas las condiciones de una vida dulce. A continuación, queremos invitar a los alumnos, Aprovechar de esta ocasión, A los alumnos del Instituto Confucio, Cantarnos una canción sobre la luna, Que se llama La luna representa mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por la dedicación de Luigi a esta jornada! Y luego, como cortesía de casa, los profesores del Instituto Confucio queremos dar un poema clásico que se llama Shui Dao Ge Toh Mingyue Ji Xi 이런. Buenas tardes. Esta poesía clásica se trata sobre maravilloso y temprano un visto esto de una todo de la añoranza hacia los familiares y los amigos en la noche de la fiesta de medio otoño, como ahora nosotras, literalmente, que echamos mucho de menos a nuestra familia y amigos. Ya empezamos. 名月仅时有 把酒断青天 布局天上东阙 今夕是何年 La historia de la historia de la historia ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, voy a invitar a vosotros a venir conmigo a apreciar un baile que se llama Danza Bajo la Luna. Danza Bajo la Luna Danza Bajo la Luna Danza Bajo la Luna Danza Bajo la Luna Muchas gracias por nuestra hermosa chica de la etnia TAE. Ahora acaba el acto y vamos a empezar los talleres. Gracias. Gracias. Gracias.